¡Suscríbete al canal! ¿Rapé? ¿Rapé? ¿Y esta melena? ¡Hola! ¡Cintia! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues se fue a hacer sus cápsulas del drogador. Ahora estoy yo aquí planeando una mesa separatista, pero no hay bronca, quédense. Tenemos unas invitadas especialísimas de lujo. ¡Toc, toc! ¡Ya llega! ¡Sorpresa! ¡Marcela Figueroa! Es su secretaria de Desarrollo Institucional. De la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Diana Fuentes, filósofa y académica de la UAMP. ¿Qué tal? Por favor, pásenle. Gracias. Por favor, bienvenidas a la verlo. Muchas gracias. Un placer. Ahora sí, es una mesa de súper luz. Con miras al 8M. ¿No? Muy bien. Y bueno, tenemos varias preguntas. Es decir, primero, ¿cuál es el balance que se puede hacer de lo que es el movimiento feminista hoy en día? ¿Cuál sería un breve balance y perspectiva? Híjole, pues yo creo que estamos ante un momento súper importante para el movimiento feminista y de mujeres. Porque veníamos, antes de la pandemia, de una serie de manifestaciones en todo el mundo monumentales. Y eso era un periodo verdaderamente glorioso de organización del feminismo y de los grupos de mujeres. Y claro, la pandemia nos paró en seco. A todos, a la humanidad nos paró en seco. Pero en México en particular no habíamos tenido una manifestación tan grande como la del 8M del 2020, que fue gloriosa. Y que habla de un proceso de politización de las mujeres altísimo. Entonces yo creo que ese es el antecedente inmediato. Y también venimos de un montón de discusiones, algunas ríspidas incluso, polémicas de discusión. Pero habla de un movimiento vivo. Y yo creo que ahorita estamos ante la reactivación de eso que la pandemia nos detuvo, pero que no resolvió nada. Por el contrario, visibilizó un montón de problemas que siguen ahí. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento de reorganización y en el mundo de mucha, mucha reflexión. Yo creo que lo mejor de lo mejor que se está produciendo de pensamiento crítico y de social. Y de arte. Y de arte y de un montón de espacios es en realidad en torno a muchas mujeres bien politizadas y que están debatiendo un montón de cosas. Entonces yo creo que ese es el momento en el que estamos. Y el 8M, pues es nuestro momento de organización visible, ¿no? Siempre hay muchos grupos organizados, pero visible salir a las calles y la huelga de mujeres también. Es una convocatoria que en México no ha tenido tanto impacto, ¿no? Pero que en muchos otros lugares sí. O sea, hacer un día sin mujeres. ¿Qué pasa si un día desaparecemos todas y del espacio público y de todos lados, no? Sí, sí, pero luzcan sin nosotras, ¿no? Que siga la vida sin nosotras, pues es imposible. Exacto. Y también ahí se atravesó la pandemia, ¿no? Porque en el 19 sí tuvo cierto impacto el 9M. Exactamente. Y frente al 8M, bueno, se espera que haya evidentemente marchas, manifestaciones. Y ha habido realmente unas manifestaciones muy fuertes y muy conflictivas por parte de grupos, incluso de grupos infiltrados. Entonces, sabemos ya de eso, ya creo que nadie lo niega. Y hace un año, yo recuerdo, Marcela, que hubo esta reunión, creo que por primera vez, entre mujeres policías y mujeres activistas. Que a mí me pareció que fue una muy buena idea y que ahora se volvió a realizar, ¿verdad? Hace unos días hubo también esta reunión. ¿Cómo surgió esto y qué experiencia hubo en estas reuniones? Realmente fue, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno de la Ciudad de México, pues un planteamiento de qué hacemos ante la escalada de violencia en las manifestaciones feministas. Nosotros tenemos una instrucción de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de el papel que la policía tiene que jugar en las manifestaciones, que es el de resguardo de la seguridad. Un papel muy diferente al que la policía venía jugando por décadas. Y además con solo mujeres policías operando. Eso igual, como ya es igual de conocimiento de todos, pues generó muchas confrontaciones, muchas policías que hasta la fecha tienen lesiones permanentes, quemadas y lesionadas. Martillas. Sí, hasta electrocutadas, les aventaron gasolina, las quemaron, en fin, muchísimas, sí, muchísimas situaciones muy complejas y nuestro planteamiento fue tenemos que hacer algo para desescalar esa violencia. Porque la policía tiene el nuevo enfoque de solo contengamos, solo estemos ahí para resguardar la seguridad, pero ahora estamos viendo otro tipo de violencia que no veíamos y no de parte de la policía. Entonces también cómo la policía se reconfigura entre ese escenario también ha sido interesante. Y no nos gustaba la narrativa, que la verdad es que la han tomado la mayoría de los medios, hay 80 mil mujeres marchando y hay 300 que están haciendo estos, y sin calificar los tipos de manifestación, pero son acciones, lo llamada acción directa y que en algunas ocasiones es contra de mujeres policías. No nos gustaba la narrativa de mujeres contra mujeres, creo que a nadie le conviene, al feminismo por supuesto no le conviene y tampoco nos gustaba como institución. Entonces pues entre lluvia de ideas de qué podíamos hacer, pues dijimos hagamos un diálogo público con activistas que se quieran sentar, porque también tengo que decir que no todas se quieren sentar a platicar con nosotros. No es negociar, es dialoguemos, escuchemos, escuchémosnos unas a otras, y lo hicimos el año pasado creo que con muy buenos resultados, lo repetimos el día de ayer, de hecho fue. Una pregunta, ¿por qué estas acciones violentas ocurren justamente en el 8 mil y por qué no pasaron en la marcha anterior, en las marchas que convoca, por ejemplo, Claudio X. González? ¿Por qué será? Porque eres muy feminista. Porque no son feministas, pero además, porque yo creo que la estrategia, o sea que en realidad estos espacios, estos grupos que tienen esta lógica de la acción directa, ¿no? Siempre tienen una historia muy antigua, han existido hace muchísimo tiempo, y bueno, pues se perfilan dentro de ese espectro amplísimo que son las izquierdas, y ciertamente son acciones que son, digamos, que tienen en la perspectiva que hay que visibilizar que hay que chocar con el poder, ¿no? Eso en la marcha de Claudio X, pues no existe porque ellos representaron el poder y quieren el poder otra vez, entonces ellos no tienen eso en la mira. Ahora, tampoco son espacios, una marcha como esa, pues no está infiltrada, no puede estar infiltrada, porque no hay interés por, digamos, visibilizar esa confrontación. En el caso de la izquierda en México, siempre ha pasado que en las marchas había grupos que sí podían potenciar lo que ya existía, o sea, grupos dispuestos a romper cosas, eso siempre ha habido. Pero que en esos espacios haya la lógica de la infiltración, pues es una lógica de contrainsurgencia muy antigua, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan estas marchas? Bueno, porque hay grupos de mujeres que creen que así es como deben manifestarse, y eso los medios lo potencian, lo explotan, lo han hecho siempre, lo hicieron en las marchas previo a 2018 en el movimiento de Morena, en la marcha por el desafuero, o sea, siempre lo han hecho, porque lo que interesa es desprestigiar a la izquierda en su conjunto, ¿no? Y en este caso, pues la marcha de las mujeres y evidenciar que no hay una acción del gobierno para tratar de frenar este tipo de medidas, pues tiene toda una lógica operativa política detrás, ¿no? Entonces, yo creo que son un montón de contradicciones las que están ahí, pero que son contradicciones que hay que ir desarticulando para no caer en el juego, que intenta que lo que menos les importan son las mujeres en el fondo, ¿no? Lo que menos importamos somos las mujeres y por lo tanto, pues explotar esto es más bien para tensar los distintos hilos de la política mexicana también, ¿no? Creo yo. Sí, bueno, y también es estigmatizar a las mujeres, ¿no? O sea, el movimiento feminista ha sido estigmatizado, pues, uff, desde hace generaciones. Incluso, a mí no me gusta hablar de olas, ¿no? Yo creo que mujeres en contra de la opresión, pues, ha existido históricamente. Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. Y esto de las olas, pues, me parece muy eurocentrista, ¿no? Y sí me parece que hay ahí como una narrativa muy en contra, ¿no? Sobre todo de las mujeres que no están organizadas, que no tienen una cartera de poder, ¿no? Que tienen estas vidas, pues, atravesadas, ¿no? Por distintos tipos de violencias que están ahí manifestándose. Y es un tema muy complejo, o sea, no sabemos realmente qué tanto, qué cantidad del bloque negro está infiltrado, qué cantidad. Bueno, van inclusive hombres, ¿no? A destruir, a golpear y demás. A mí me parece parte de esta narrativa, ¿no? Estigmatizadora de decir, ah, bueno, y esta nueva denominación, ¿no? De que las mujeres también violentan, a los hombres también nos matan, nos violan, etcétera, ¿no? Yo creo que es parte de eso y, pues, sí tener cuidado allí, ¿no? De no estigmatizar precisamente la lucha de las mujeres. Porque también como estamos de moda, como está de moda el feminismo, las mujeres, las posiciones y todo, igual y se diluye ahí un poco, ¿no? La esencia, ¿no? De la lucha de las mujeres. Y luego hay, este, pareciera que entonces el 8M es solamente la marcha, ¿no? Como que se reduce a la marcha, por lo menos la narrativa en medios, en varios medios, es esa. Como si solamente fuera eso y todas las luchas que hay alrededor, históricamente todo, queda soslayado, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, ¿no? Desde la institucionalidad, digamos, de la policía y también la función que tiene la policía en las manifestaciones. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho muchísimo, muchas organizaciones, ¿por qué tienen que estar en la manifestación la policía? ¿No? Mejor que no esté la policía. La verdad es que ya lo intentamos una vez. Lo hicimos en la marcha del 25 de noviembre de 2020 y no salió como pensamos idílicamente que puede salir en una manifestación así. Precisamente porque sí hay funciones que la policía tiene que tener, como resguardar el orden público en general y no solo lo que tiene que ver con la manifestación. Todos los negocios que están a lo largo de la manifestación, ¿no? Las familias que viven de eso, quienes habitan y transitan por esos lugares, incluso los que van circulando en vehículos, en transporte público, porque también se cierran ciertos accesos a transporte público. Entonces, en realidad, la policía, la función que tiene es la de regular, ¿no? Todo eso. Cómo convivimos, ¿no? Todas estas expresiones, ¿no? La expresión de la manifestación, los negocios, los que habitan, los que transitan, los que van pasando en su vehículo, que no tienen nada que ver y no quieren saber nada de eso. Entonces, por supuesto, ¿no? Ha sido también la posición de la autoridad, pues tiene que verificar que todo eso, todos los derechos de todos se resguardan de la mejor manera posible. Y eso insisto, ¿no? Creo que la visión mediática ha sido solo mostrar esta parte de confrontación, que de nuevo creo que no nos sirve a nadie. No, claro que no. Oigan, yo quiero invitar a un machito al programa, que está encarnado por Rapé, trovador transgénero. Entonces, vamos a verlo y después regresamos para seguir platicando. Me estoy apendejando y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerte entre mis brazos, será mejor que te haga sufrir. Estoy mal educado y a madrazos, y hoy voy a remediar la situación. Será que he violentado demasiado, en el exceso siempre salgo dañando. Por machitos como tú, cabrón, hay machos como yo, que te saben herir por dignidad, matando la razón. Por machitos como tú, cabrón, hay machos como yo, que se pueden perder en el alcohol, por buey y sacatón. Por machitos como tú, cabrón, hay machos como yo, que se pueden perder en el alcohol. El 8 de marzo, Marcela Figueroa, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y Diana Fuentes, académica filósofa. Bienvenidas. Marxista. Y marxista, además. Declarada. Sí, sí. Excelente enfoque. Mal. Marcela. Volvemos contigo, Marcela, porque nos parece muy interesante, necesario también, esta perspectiva feminista que están ustedes trabajando al interior de los cuerpos policíacos, ¿no? Yo he de decir y he de confesar que yo soy abolicionista de todos estos cuerpos de la fuerza pública, ¿no? Del Estado. Entiendo que es una posición utópica, ¿no? Y lo soy así, precisamente porque no son las mujeres ricas y empoderadas y privilegiadas las que trabajan de policía, son las mujeres pobres, ¿no? Precarizadas, marginalizadas, etcétera. Pero me parece muy interesante, yo estoy desde luego en contra de que salgan a marchar, ex profeso, con esta consigna de ir sobre las policías, ¿no? A golpear, o lo que dicen, ¿no? Lo que denuncias de mujeres policías que han sido violentadas, ¿no? Quemadas, golpeadas, yo creo que eso es una sin razón y no le hace ningún bien al movimiento. Y al contrario, estoy muy a favor de la iconoclasia, ¿no? De que se plasmen las paredes, en los monumentos y en todos lados la vida de las mujeres, la violencia que vivimos las mujeres. Entonces, por eso me parece interesante esto que nos vienes a compartir. Es decir, ¿cómo se trabaja en el interior de los cuerpos policíacos? ¿Cómo hablan ustedes con las mujeres policías? ¿Cómo se preparan? Y con los hombres policías. Yo voy a poner una, así, contarles algo muy rápido, que ejemplifica muy bien la diferencia que hay, ¿no? Esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres policías. Hace, cuando empezó el gobierno de la Ciudad de México, hicimos un diagnóstico de cómo estábamos en equipamiento. Resulta que teníamos un chaleco por cada tres policías, un chaleco antibalas. ¿Una hora del jugo? Entonces, un chaleco se lo pasaban, terminaba el turno y se lo pasabas al siguiente, y terminaba tu turno y se lo pasabas al siguiente. Una cosa espantosa e indigna. Claro. No se le estaban dando las condiciones a las y los policías. Y entonces ahí te das cuenta lo mal, ¿no? Que estamos en temas justo del desarrollo policial que tenía la institución. Pero las mujeres, como siempre, ¿no? Si hay desigualdad, nosotras todavía, ¿no? Nuestra brecha es para atrás. Teníamos un chaleco para compartir entre tres, pero todos esos chalecos eran para hombres. Nunca se habían comprado chalecos para mujeres. Entonces, una mujer, aparte de que tenía que recibir el chaleco todo sudado del turno anterior, no le quedaba. No le quedaba. Ese es como un ejemplo de lo que también señalas, ¿no? Que creo que ese es el enfoque correcto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Analizar con esta perspectiva también de conciencia social, de lo que es una institución como la policía. Entonces, lo que empezamos a hacer, pues, fueron medidas, ¿no? Primero hacer un diagnóstico, pero lo que hemos implementado son ciertas medidas, precisamente para reducir esa desigualdad entre hombres y mujeres policías. En términos de, por ejemplo, con decoraciones, ascensos, puestos de mando, incluso ingreso. Teníamos medidas totalmente discriminatorias para las mujeres al momento de ingresar. Dos, se les pedía una prueba de embarazo. Y segundo, que es aún peor, y no, aún peor que la prueba de embarazo, se les pedía que se cortaran el cabello, como los hombres. Y la respuesta al por qué era, te lo decían tal cual, ¿no querían ser iguales? Eran dos respuestas. No querían ser iguales, se los está tratando igual, pues, córtense el cabello igual que los hombres. Esa era una. Y la otra es, gastan mucha agua por lavarse el cabello, porque lo tienen largo. Y se tardan mucho en arreglarse. Todo estereotipo, ¿no? Sí, claro. Pero empezamos a ver eso, ¿no? Las mujeres en la policía, las dos terceras partes son mamás. La mitad son jefas de familia, madres solteras. Entonces, claro, eso es, tienes que tomar en cuenta ese diagnóstico, ¿no? Cuando intentas hacer este tipo de políticas y programas, ¿no? Cuando muchos mandos decían, es que yo he querido poner mujeres y no quieren. O sea, no es que, o sea, si no quieren, ¿por qué no pueden? Porque son jefas de familia, porque ¿con quién dejan a sus hijos? ¿Es que prefieren hacer trabajo administrativo y ser secretarias? Pues, sí, muchas sí. Sí, porque ser un mando operativo en la policía implica, es un trabajo de 24-7. Entonces, hay un trabajo dentro de la policía, eso, ¿no? Enfocado a reducir esas desigualdades. Tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, de ascensos pasamos de 17% a 48% en cuatro años. De condecoraciones pasamos de 11% a 18%. De puestos de mando pasamos de 13% a 19%. Todo eso en cuatro años. Entonces, esas son cosas que hemos trabajado. Incluso el ingreso, teníamos 35% de ingreso a mujeres. Actualmente tenemos 52% de ingreso a mujeres. Entonces, estamos teniendo más mujeres reclutas que hombres actualmente. Sí, sí. Y eso es una parte. Y la otra tiene que ver precisamente con la formación. Siempre que se habla de la policía, justo se dice, es que se tienen que capacitar. Por supuesto que se tiene que capacitar la policía, pero ¿en qué y cómo? Cuando hablamos de perspectiva de género, tú le preguntas a cualquier policía, hombre o mujer, ¿cuántos cursos de perspectiva de género ha tomado? Y te van a decir, ya ni me acuerdo, ¿no? Le he tomado 20. ¿Y eso se ve reflejado en la atención a las mujeres en este caso? Pues no. Pero entonces empiezas a revisar, por ejemplo, planes de estudio. Y entonces nosotros, por ejemplo, actualmente la formación básica de un policía consta de 1,200 horas, de las cuales 21 horas son de perspectiva de género. Es mucho, es poco, no sé, podríamos poner 200. No sirve de nada si eso no está cruzado con la función policial. Si tú sales de tu clase de perspectiva de género, que pudo haber durado 200 horas, y tu siguiente clase es detención de personas, porque así se llama la materia, donde aprendes a cómo detener a alguien, todas las maniobras, ponerle los candados de mano, cómo lo tienes que trasladar, y no te explican qué es eso con perspectiva de género, pues se queda en teoría y en letra muerta eso. O sea, la perspectiva de género tiene que estar en todo. Tiene que estar en todo, a la hora de llenar un informe policial homologado. ¿Cómo es llenar un informe con perspectiva de género? No es poner ahí, pues a esta mujer la violaron y tenía, porque usaba minifalda. Porque hace el sumo, tiene que hacer su parte informativa. O sea, no decir esas cosas, eso es perspectiva de género al informar qué pasó. ¿A poco sí ponían por qué usaba minifalda? Claro, o sea, te ponen, viene vestida, claro, son estos todos, estos sesgos que hay. Sí, que ya está muy, muy, muy. Sí, claro. ¿A qué horas le pasó cómo estaba vestida? No, es que estaba vestida, es que estaba tomada, es que estaba, no, a ver, eso no tiene que ver. O estarle preguntando exactamente qué le pasó, también eso sucedía mucho. Exactamente qué te pasó, no tiene que preguntarle qué le pasó. Algo hiciste. No, no. Y la culpa era la seguridad, cómo andaba y cómo vestía. Claro. La materia de uso de la fuerza, por ejemplo. Si vas a tu materia de uso de la fuerza y no te dicen que es perspectiva de género, ahí no sirve de nada. Exacto, bueno, ahí permíteme interrumpirte un segundo, por lo que decías, me parece interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años anteriores, precisamente, las marchantas, ¿no? El movimiento decía, no manden hombres policías, ¿no? Manden mujeres. Y yo creo que eso reduce un tanto también la violencia sexual, ¿no? O sea, porque está comprobado, ¿no? O sea, si te agarra un policía, un varón, es peligroso si eres mujer, que te puede violar, ¿no? Y de hecho no se puede, y de hecho no se puede. O sea, la norma lo que dice es que si eres mujer te tiene que trasladar una mujer policía. No te podría trasladar un hombre. Esa medida, ¿cuánto tiempo tiene? Esa tiene muchos años y no solo en Ciudad de México, perdón, es nacional, no te debería poder trasladar una mujer. Por eso también es importante, ¿no? Que haya mujeres, porque pasa eso, entonces luego no hay mujeres. Eso me parece bien y también que están sancionando a policías hombres que cometen abusos de este tipo. ¿Sí se puede decir que hay un cambio en las estrategias de contención que se están siguiendo ahora aquí en la Ciudad de México? En las marchas. Definitivamente, es un antes y un después. En cómo actúa la policía en las manifestaciones. En estos cuatro años del gobierno de la doctora Sheinbaum, pues eso, ¿no? Desde el inicio de su gobierno lo que decía, ¿no? Planteó, no planteó, dio la instrucción, ¿no? De que teníamos que actuar de manera diferente. Y eso obliga a la policía a replantearse muchas cosas. Porque, pues eso, venía acostumbrada a operar de cierta manera en manifestaciones. Y cuando a ti te dicen, ya no puedes intervenir, ¿y ahora qué hago? Entonces, también estos cuatro años de gobierno también han sido de mucho aprendizaje y crecimiento para la policía en ese sentido. En materia de formación, ¿no? De capacitación, de eso, de plantearse nuevas formas. Y el tema de que también la segunda instrucción que da la doctora Sheinbaum es que solo haya mujeres policías en las manifestaciones. También ha generado muchísimas cosas, entre ellas, pues es una visibilización del trabajo que hacen las mujeres policías. Yo quisiera preguntarte, Diana, empezaste el programa diciendo que venía un impulso del movimiento feminista que se vino abajo en la pandemia. ¿Tú cómo ves si va a haber un resurgimiento pos-pandemia y hacia dónde puede ir? Yo creo que sí, que va a pasar inevitablemente. Yo creo que el feminismo y el movimiento de mujeres es el más potente movimiento social del mundo en este momento. Entonces, yo veo de manera, con muy buenos ojos, la política de gobierno que está siguiendo en torno a las manifestaciones y cómo trabajar con ellas. Pero no perder de vista que en realidad la manifestación sale a decir, vivimos en una sociedad que estructuralmente es violenta contra las mujeres. Y que esto es una política pública muy importante, pero que eso es un segmentito de la bronca. Porque en realidad aquí de lo que se trata es de, ¿por qué las mujeres salimos a denunciar violencia? O sea, ya no salimos exclusivamente a manifestarnos en favor del aborto, los derechos reproductivos, sino la violencia. Entonces, ahí habla de una cosa mucho más grande y que hay que trabajar, digo, desde el Estado, pues se tiene que hacer lo que al Estado le toca. Eso es lo que esperamos del Estado. Pero en realidad aquí urge que como sociedad empujemos una transformación de otro orden, más profunda. Porque el problema no solo es porque el policía, digamos, tiene esta actitud, sino todo ese pacto entre hombres que dice, bueno, pues el policía hizo lo que le tocaba. O sea, que valida que ese es el comportamiento correcto. Y eso es lo que no ha cambiado. Y eso es lo que yo creo que es el suelo fértil para un movimiento pujante. Nos falta mucho. O sea, no se trata solo de que lleguemos al Estado y que seamos diputadas, senadoras, presidentas. Eso está muy bien, eso es necesario. Pero eso no cambia de arriba para abajo todo lo demás, ¿no? Lo que nos hace falta es empujar culturalmente una transformación de otro orden y que pase por justicia social. Necesariamente. Eso es para mí fundamental. ¿Qué es esto? Una policía que vive violencia al interior es porque hay un desequilibrio de justicia social. Y es imposible que esa policía reaccione de una manera distinta hacia la ciudadanía, hacia adentro es... Lo que le toca y lo que se supone que le toca vivir, ¿no? Entonces, pero la justicia social pasa entonces por reconocer que las mayores violencias contra las mujeres son más crudas. No es que en las otras no exista, pero son más crudas entre más explotación haya, entre más estés en el estrato más bajo de la sociedad. Entonces, es como luchar por el aborto, ¿no? Entonces, que se legalice el aborto, pero entonces luego no pones las clínicas especializadas para que puedas ir libremente a practicarte un aborto. Entonces, se vuelve letra muerta porque o los médicos... No va a haber ni médicos, no es que ni siquiera hagan objeción de conciencia, es que ni siquiera están. Entonces, ese es el problema que a mí me parece que hay que visibilizar en torno al 8 de marzo también. O sea, la lucha de las mujeres es tan potente porque estamos evidenciando que esos desequilibrios sociales pasan por todas nosotras y que necesitamos articularlos a una lucha de orden social, ¿no? De justicia social. Entonces, yo creo que... Y estas tensiones que estamos viendo, ¿no? Que ponen a un gobierno a pensar de otra manera, pues tendrían que pasar por otro lado. A mí me parece muy importante hoy en México que hubiera una política en términos federales semejante a la que hay en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos una fiscalía especializada en torno a feminicidio y tenemos una fiscal maravillosa que ha trabajado todo esto. Pero a nivel federal sería urgente, ¿no? Una política de ese tipo. Me encanta escuchar lo que dices porque, en efecto, precisamente como no nos va también en la Feria de las Mujeres, pues surgen estos trabajos que parten no solo del talento, de la inteligencia, sino también del ingenio, ¿no? Y de la propuesta de surgir, de proponer cosas nuevas. Entonces, tú que estás en la academia, igual y nos puedes platicar de esta nueva generación, ¿no? De las chavas, que ahora, bueno, chavas en mis tiempos, ¿no? Ahora se llaman morras, ¿no? Las morras. Yo creo que las morras es lo que más me emociona en este año 23 del siglo XXI, en el que seguimos viendo a niñas vendidas como esposas jóvenes en Guerrero. Y, bueno, estamos viendo cómo nos arrebatan los derechos con una mano en la cintura. En Afganistán las mujeres ya tienen prohibido estudiar, salir de casa, subir a un taxi sola. Estos horrores que vivimos. ¿Cómo lo vives tú frente a grupo? ¿Cómo lo viven tus alumnas? ¿Cómo lo viven en los espacios de la educación? Pues yo creo que son la vanguardia. Es decir, ellas van a la vanguardia desde hace varios años. Y no es extraño, pues, los movimientos estudiantiles o de estudiantes han sido vanguardia en muchos momentos de la historia de nuestro país. Entonces, no es de extrañar que sea ahí. Porque, claro, ahí, digamos, decantan muchas fuerzas. O sea, tenemos universidades públicas en este país gigantes y entonces eso permite que haya ahí estudiantes de todos los sectores sociales, aunque siguen siendo un filtro que hay que de todas maneras pelear para que se abra, pero siguen existiendo. Entonces, en los últimos años el movimiento de mujeres en México se ha nutrido de una generación de jóvenes extraordinarias, extraordinarias. Y que son la fuerza política del futuro. O sea, está ahí, son ellas. Son jóvenes altamente politizadas que además han llegado a replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, el tema del separatismo, ¿no? Yo lo he dicho en otros lugares. A mí la primera vez que me hablaban de separatismo yo decía, pero ¿por qué? Si yo creo que tenemos que luchar todos juntos. Sigo creyendo que tenemos que luchar todos juntos. Pero sí me ha tocado estar en espacios separatistas donde digo, sí es cierto que los hombres hablan todo el tiempo. Que no nos dejan hablar y que peor aún, o sea, una habla y dice algo y resulta que el otro lo toma, te lo copia y ahí le aplauden, ¿no? Y tuvo una idea genial. Hay una dinámica así cultural bien fuerte y que de pronto cuando te desinstalas de ella la vives de otra manera. Esos son las chavas, ¿no? Poniéndolo ahí en la mesa. Y otro montón de cosas que tienen que ver también con cómo nos vamos a construir como cuerpos colectivos, como espacios donde vamos a intentar hablar de nuestros problemas, de nuestras angustias, de todo lo que nos aqueja, que son un montón de cosas, y organizarnos de manera diferente. Ese suelo, eso que pasa abajo, a mí me parece que es la potencia más importante para el presente y para el futuro. Entonces, las universitarias han puesto en jaque a las universidades en los últimos años en materia de violencia de género. Y las instituciones se fueron con todo contra ellas, con todo, por separatistas, porque se tapan la cara, porque no entienden mecanismos racionales de diálogo. Y bueno, todo eso puede ser cierto, pues, bueno, son jóvenes y decía, ¿no? Allende que ser joven y no ser revolucionario, pues es una controversia biológica. Bueno, ya son revolucionarias y están transitando por esas vías. Y finalmente lo que sí han hecho es transformar las instituciones. No hay institución de educación superior hoy en día que no tenga que tener un protocolo de violencia de género. O sea, malo, bueno o peor o como sea. Y a la siguiente generación a la que yo pertenezco nos pusieron en jaque a pensar, ¿no? A decir, oigan, pues claro, a mí, yo recuerdo que a mí un profesor me decía algo en la clase y uno tenía que aguantar. Y decías, pues, no, yo me impongo, yo voy a lograr superar esto. Las chavas están diciendo, no tenemos por qué aguantar nada, ¿no? En materia de violencia de género. Pero también eso, entonces, digamos, permea de las universidades, también crea una cosa que es conocidísima. O sea, de esos movimientos estudiantiles, digamos, pasa a otros espacios que a mí me parece fundamental. Tengo amigas que nunca han estado politizadas, que nunca han tenido nada que ver con esto. Pero una amiga muy cercana de hace muchísimos años me decía, Diana, yo cuando oí la famosa consigna del grupo Las Tesis, de mi, no, la culpa no era mía. Dice, es cierto, me di cuenta, no era mi culpa y no había razón para que me agarraran la pierna y no había razón para que me dijeran que por qué me acosté con ese hombre. La culpa no era mía. Entonces, es un movimiento que está creciendo y la vanguardia son las chavas y ellas están visibilizando cosas bajo sus estrategias. Entonces, pero son la vanguardia, pero ahí estamos todas. O sea, son la vanguardia, pero ahí estamos de todas las generaciones. Sí, sí, bueno, y ahí hay una retroalimentación, ¿no? Claro. Porque a ratos somos maestras y a ratos somos alumnas, ¿no? De las jovencitas. Y yo creo que también este ritmo acelerado está mostrando mucha creatividad y también fuera, ¿no? Fuera de los espacios escolares, académicos, por ejemplo, en el arte, pues, popular, desde abajo, feminista, por ejemplo, los bordados, ¿no? Los colectivos que bordan. O sea, ya hay muchas maneras también de expresar, ¿no? O esta creatividad de decir, bueno, lo que decías, ¿no? O sea, nos descriminalizan en cuanto al aborto, pero no están las clínicas ahí disponibles, ¿no? Ni los médicos o médicas que tienen que realizar los procedimientos. Entonces, pero siempre hay un arropamiento entre mujeres. O sea, llegan las comunidades y dicen, no, no, necesitas una clínica para tener un aborto seguro. Eso es algo que ya aprendimos, ¿no? Porque también teníamos la idea de que el aborto seguro es solo en una clínica. Entonces, están estas soluciones que se van implementando, ¿no? Oye, y hablando de toda esta cultura patriarcal que permea en todas partes, eso debe ser particularmente duro a nivel de policías, ¿no? Sí, claro. Sí, la policía es una institución en México y en el mundo históricamente mayoritariamente, histórica y mayoritariamente construida y formada por hombres. Les cuento, por ejemplo, en la Ciudad de México, la policía de la Ciudad de México es una institución muy antigua, se forma en 1861. Bueno, las mujeres ingresan en 1930, es decir, hace 93 años y sale la primera generación, son 69 mujeres que hacen la misma formación que los hombres y a los pocos días, semanas, las empiezan a llevar a hacer secretarias, administrativas y, ¿no? Lo que dicen los relatos de la época. A poner en su lugar. A poner en su lugar, exacto. Y hay estos relatos de la época, ¿no?, que señalan, ¿no?, que eran muy discriminadas, ¿no?, que se decía, pues, ellas son débiles, ¿cómo van a luchar, ¿no?, contra los delincuentes. Es hasta a principios de los 70's que se les deja hacer trabajo operativo, pero ahí va, trabajo operativo en minifalda y tacones, cuidando parques, escuelas, ¿no? Igual, donde te toca, escuelas, ¿no?, este tema del cuidado, la policía en general no cuida, pero, ¿no?, ahí en donde están los niños, ¿no?, ahí en donde están los parques, en las escuelas, y casi que de canes, ¿no?, casi que de canes. Es fantástica la historia que estás contando, síguele, síguele. Y poco a poco, ¿no?, e incluso solo en un agrupamiento, ahorita es muy famoso el agrupamiento de las Ateneas, ¿no?, actualmente en la policía, el antecedente de las Ateneas es un agrupamiento que se llama Cisne, ¿no?, hasta el nombre es... Era un nombre bonito. Delicado, ¿no?, tierno y delicado, que no hace problemas, es diferente a incluso Ateneas ahora. Suena a baile de Tchaikovsky, ¿no? Sí, eso, ahí, y solo ahí, y hasta la formación eran aparte, eso apenas en fines de los 90's se empezaron a formar juntos, hombres y mujeres, en la policía. Entonces, sí ha sido, ¿no?, en el caso de la policía de la Ciudad de México específicamente, pues eso, ¿no?, una historia también de las mujeres muy particular. Y por eso yo cuando les digo, ¿no?, este, cuando dicen, no, ya tienen todos los derechos, les voy a contar esta historia, ¿no?, entraron las mujeres en 1930, hasta 40 años después les dejaron hacer trabajo operativo, insisto, en falda y tacones, y apenas en 2020 les compramos chalecos y uniformes que eran para mujeres. Entonces, no, no me digan, o sea, 90 años después que entraron, se les compraron, ¿no?, uniformes, chalecos y equipamiento, ¿no?, para mujeres. Entonces, por eso, ¿no?, lo que decía que es, ha sido, estamos convencidas que tiene que ser, ¿no?, un trabajo eso de desarrollo institucional con perspectiva de género, ¿no?, de, estamos muy mal, ¿no?, las policías, la policía, y la policía de la Ciudad de México tiene muchísimas fortalezas, entre ellas su enorme número, pero si no vemos eso con lentes de género, ¿no?, y la desigualdad que viven hombres y mujeres policías, pues poco vamos a lograr avanzar. Y lo que siempre también decimos es, ¿por qué es importante, ¿no?, trabajar con la policía con esa perspectiva de transversalización? Porque mientras nosotros no trabajemos eso, no seamos una institución más equitativa, ¿no?, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pues creo que muy poco, ¿no?, vamos a poder hacer también hacia afuera, hacia la atención y cuidado de la sociedad, que al final es para lo que está la policía. Oye, Diana, hace un momento hablabas de la vanguardia en la academia, peleando por derechos desde hace muchos años, pero también hay un sector de mujeres conservadoras, conservadoras, incluso hasta reaccionarias, pues, hay un sector en la sociedad importante además, que pelea por otros derechos o muy conservadora en su visión, ¿no? ¿Hay un feminismo de pañuelo azul? Sí. Ahí ese es el tema, o sea, bueno, a mí no me... A ver, pero es feminismo. Era lo que iba a decir. A mí no me interesa expedir credenciales de feminista, pues, pero sí es absolutamente cuestionable, ¿no? Y yo creo que el asunto está en que... Que si no es moda, como bien decías, ¿no? O más bien esta idea de que lo que pasa es que lo que necesitamos en la sociedad es tener éxito individual, ¿no? Esa ha sido la moral que ha permeado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es sujetos exitosos que escalen, 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 escalen. Y en esa misma lógica, pues, hay una perspectiva... De diario liberal. Claro. Y una perspectiva, digamos, en torno a las mujeres. Lo que las mujeres necesitan hacer es escalar, escalar, escalar... Empoderarse. Empoderarse y tener, digamos, esos espacios que nos habían sido negados en el pasado. Entonces, llegar ahí, el que llegue una mujer magistrada, el que llegue una mujer a la Suprema Corte, ya es un logro para todas las mujeres. O sea, que la mujer pueda hacer tranzas también. Y pueda violentar y pueda... Entonces, el problema aquí es que hay que poner eso en contexto, ¿no? Entonces, digamos, el famoso techo de cristal hay que romperlo. Pero la bronca es que el techo de cristal, para algunas, está más cerca, ¿no? Está más bajito. Y para otras, ni lo ves. No está, ¿no? Y yo creo que aquí el tema es que una perspectiva, digamos, feminista, que pierda de vista que las lógicas de desigualdad que operan en términos también étnicos, raciales, si no vemos eso, no estamos viendo realmente una perspectiva feminista en serio. Porque, insisto, entonces es, yo, pues yo tengo éxito porque yo ya llegué a la academia, porque yo ya tengo este puesto, porque yo ya opero tal lugar, soy empresario. Yo ya di un golpe de Estado. Me parezco a Margaret Thatcher, entonces ya soy... Ya soy presidenta de Perú. Y entonces, claro, ya soy presidenta de Perú. Ya lo hicimos. De Bolivia. Pero esa perspectiva yo creo que hay que señalarla abiertamente y decir, a eso la gran mayoría de las mujeres no aspiramos. La gran mayoría de las mujeres aspiramos a tener una sociedad justa, ¿no? ¿Y por qué la gran mayoría? ¿Y por qué me atrevo a decir que la gran mayoría? Porque la gran mayoría vivimos una sociedad injusta, ¿no? La gran, gran mayoría estamos fuera de esa lógica del poder. Y del poder económico y del poder político también, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que tejer muy fino e insistir en que no... Un feminismo, digamos, que atienda todo eso, es un feminismo que podrá en realidad transformar esta sociedad, que es lo que queremos. Porque en realidad tampoco todo pasa por el poder político, ¿no? El poder político ayuda un montón para crear condiciones de posibilidades más favorables. Pero lo que tenemos que crear es ese cambio cultural, ese cambio a la base que permita entonces que construyamos sociedades distintas. Y yo creo que es ahí. Entonces, ahí ya esas otras feministas, bueno, lo que sean, ya no entran. No entran porque en realidad son clasistas, son racistas, ¿no? No están a favor de... No tienen una perspectiva tampoco de libertad sexual. Hay que decirlo. Eso ya no lo decimos, ¿no? Eso lo decían las mujeres feministas de los 60s y los 70s. Pero ahora ya no se dice. Pero estas mujeres no están a favor de la libertad sexual. Yo, si tengo que decir, por ejemplo, a mí en el Senado me parece una vergüenza. O sea, Lili Tellez, ¿no? Digo, no sé a quién le... Pero también me parece una vergüenza la respuesta de la otra senadora de Morena, que lo que hace es señalar su vida sexual. Bueno, eso no tiene nada feminista. Porque eso no se lo hacen a un hombre. O sea, nadie va a hablar de la vida sexual de García Luna. ¿A quién le importa? A mí no se me había ocurrido. A mí tampoco ahorita se me ocurrió. A mí tampoco ahorita se me ocurrió esa idea. Si te das cuenta de qué mal gusto. Eso solo se le hace a una mujer. Entonces yo creo que es ahí donde tiene que operar una transformación. Es decir, hay esas mujeres que se dicen que luchan también por otras mujeres. Aguas. No, a eso no aspiramos. Aspiramos a libertad. Y también están los que se cuelgan de las marchas, bueno, del movimiento feminista, ¿no? Claro. Políticos, profesionales que... Digo, Diego Fernández de Ceballos, ahora resulta que es feminista, ¿no? Sí, bueno, ya el PRI, PAN, todo el mundo es... O sea, hasta los mayores misóginos. Y también está la otra, ¿no? Que usando este lenguaje del feminismo, las luchas, ¿no? El espíritu, pues, hay un abordaje, ¿no? De grupos antiderechos o neoliberales, ¿no? Por ejemplo, ahora, igual empodérate autocosificándote y vendiendo tu cuerpo, ¿no? Prostituyete para placer del neoliberalismo, ¿no? Y es la misma... Es el mismo mandato de género, ¿no? Tienes que ser joven, delgada, bella, etcétera, y vender, ¿no? Y satisfacer al hombre. Y satisfacer, claro. Todo para el placer del hombre, ¿no? Heteronormado y demás, ¿no? Entonces, ahí aguas, ¿no? Porque, o sea, a jóvenes, a adolescentes, a las chavas, es bien fácil que les vendan eso, ¿no? Por el deseo de pertenecer, de ser parte de un grupo, de una sociedad, de ser aceptada. Pues, sí, ¿no? Entonces, si me la compro, eso es la libertad, ¿no? Eso es el empoderamiento. Exacto, eso es la libertad. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con lo de la policía. En la Ciudad de México, en donde los mandos no son policías. Bueno, tú no eres policía. No. Policía de carrera, no. No. Y los mandos no son policías, son mandos civiles. No, algunos son policías. Nuestro secretario, Omar García Harfuch, él es un policía de carrera. Hay seis subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La mayoría está ocupada por policías de carrera. Tenemos un subsecretario de operación policial, que digamos es el jefe directo de todos los policías de azul que vemos en la calle, es un policía de 28 años de servicio. O sea, él viene todo el escalafón, que también eso es muy importante, en instituciones como esas. Tenemos un subsecretario de control de tránsito, que él es policía de carrera, viene de la Policía Federal y ha hecho su carrera en diferentes instituciones y ahora está aquí en la Ciudad de México. Lo mismo el subsecretario de inteligencia, es un policía de carrera de la Ciudad de México. El del sistema penitenciario es un policía de carrera de federal. Y digamos, los que somos civiles, somos el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, a mi compañero Pablo Vázquez y yo, quienes lo que hicimos sí fue tomar un... Nosotros tomamos un curso de formación policial básica, eso es también lo que estamos haciendo, en mandos que no tienen esa carrera policial, lo que estamos haciendo es tomar todos un curso de formación policial muy básica. Pero cuando entraste tú, ¿cómo recibiste esto y cómo te recibieron a ti? Es difícil porque justo la policía es muy celosa de... Digo, también tengo que decir que no soy la primera, que no viene de la carrera policial, eso definitivamente en todas las administraciones, es más, hacía muchos años que no había un secretario que fuera policía de carrera, teníamos muchísimos años, eran perfiles políticos o militares. Entonces, eso también ha sido importante para la policía. Y eso, la policía es celosa de por qué viene alguien externo. Pero bueno, por fortuna ya llevamos un poco más de tres años en la institución. Yo llevaba trabajando con policías ya algunos años, entonces también conocemos un poco cómo funcionan esas estructuras, son ciertos hasta ritos dentro de la institución, son instituciones así muy bonitas también, la verdad. Hace rato Diana mencionaba la relación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Nacional de México, que debería de retomarse también a nivel nacional, sería lo deseable. ¿Cómo es esa relación con la Fiscalía? Es una excelente relación y siempre lo dice tanto la jefa de gobierno como el secretario García Harfuch, que es una de las claves del éxito de la Estrategia de Seguridad de la Ciudad de México, que ha tenido muy buenos resultados estos cuatro años. Llevamos en algunos delitos incluso el 70% de disminución en homicidio, como robo de vehículo, por ejemplo, está en niveles históricos. Es de prácticamente no hay cifra negra, porque uno denuncia por lo general cuando le roban un vehículo por dos razones, por el seguro, para que te paguen lo del seguro, y para que no vayan, si lo usan en algún hecho delictivo, pues que tú tengas cómo justificar que no estabas involucrado en eso. Entonces prácticamente no hay cifra negra. Y en lo que tiene que ver con homicidio doloso, que tampoco hay cifra negra, por fortuna, a diferencia de otros lugares en el país, que hay problemas de desaparecidos, en la ciudad no, tenemos 48% de disminución. ¿48%? En cuatro años, prácticamente la mitad. Cuando la media nacional es de 10. Así es. Y aquí es 48. Así es. Sí, es una disminución histórica. Lo agarró el gobierno de la Ciudad de México actual, toma en su cifra más alta, desde que tenemos registros nacionales de incidencia delictiva desde 1997. Y la doctora Sheinbaum agarra en diciembre de 2018, la ciudad en su nivel más alto desde que tenemos registro, y pues eso, se ha disminuido en 50%, que de nuevo no solo es la disminución del 50%, sino desde donde estaba. Sí, claro. Y jalar esa tendencia, porque venía, se iba así. Sí, claro, porque la espiral de violencia tiende a crecer. Así es. Lo difícil es cambiar, es revertir la tendencia. Y revertir y bajarla tanto, además. Revertir y bajarla tanto. Entonces, yo sí estoy convencida de eso. La coordinación que hay entre la policía y la fiscalía es como nunca había habido, siempre había habido, incluso hasta ni se hablaban a veces, secretario, y estoy hablando además en masculinos, porque así ha sido, secretario y procurador, ni siquiera había mucha como competencia. Y un acierto muy grande de la doctora Sheinbaum es que presenta una iniciativa a unos meses de iniciado el gobierno para que la policía de la Ciudad de México pueda obtener la facultad de investigación. Y entonces eso ha ampliado muchísimo las capacidades de la fiscalía, porque si no la única que investiga es la fiscalía, y pues es una locura. Entonces, se amplían las capacidades de investigación, la policía ya investiga, en coordinación, por supuesto, con la fiscalía y eso, amplía las capacidades y pues es parte de los resultados que tenemos. Y en violencia de género, ¿no? También, en violencia de género. Es que el trabajo de la fiscalía de la Ciudad de México, hay que decirlo, ¿no? Hay toda una perspectiva de género fantástica. Y eso es lo que yo creo que debería suceder a nivel federal, porque el problema del feminicidio, ¿no? Claro. De toda esta violencia que estamos viviendo ordinaria, pues es a nivel nacional. Y mucho del descontento también social de las mujeres, pues tiene que ver con lo que pasa en todo el país. Una chica desaparece aquí en Iztapalapa y se tiene registro de ella en Chiapas. Es decir, todo el tráfico que hay y todo esto que es tan violento y que es lo que indigna tanto, ¿no? Y lo que produce tanto malestar y tanto descontento también en las manifestaciones públicas. Hay un fundamento total, ¿no? Los desaparecidos, las mujeres buscadoras, en fin. Sí, exactamente. Las mujeres no salen por deporte, ¿no? No, por deporte. Así es. Porque hay que denunciar, ¿no? Oye, Diana, ya casi nos vamos. Yo te pediría una última reflexión. Yo la impresión que tengo es que este movimiento y todo esto que ha pasado ya no tiene regreso. Puede ser. No sé si soy demasiado optimista, pero yo siento que ya no se puede echar para atrás muchas cosas, sino lo que sigue es... Ahora sí que va a caer, ¿no? Yo así lo veo. ¿Tú cómo lo...? Yo creo que estamos en un momento como de una moneda lanzada al aire. Porque en realidad yo creo que este movimiento surge también teniendo en la mira que había cosas que considerábamos ya logradas y que de pronto se pusieron... Se echaron para atrás. Exacto, se echaron para atrás. O sea, claro, en el país se ha avanzado mucho, por ejemplo, en tema del aborto. Y esto ha sido en este sexenio, eso hay que decirlo con toda claridad. 11 estados. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Pero hay otras cosas que uno consideraba ya logros de las mujeres, que ya las consideramos como que las mujeres del pasado ya lo habían ganado y de pronto no. De pronto, por ejemplo, esto, transitar libremente por las calles, pues resulta que no es tan así. Es un proceso de descomposición que no se explica solo por lo que nos sucede a las mujeres, sino de manera más amplia. Y en el mundo los ejemplos son devastadores. O sea, claro, hay regiones del mundo donde esta tensión siempre ha sido más problemática en términos de la presencia pública de las mujeres. Pero en otros países también se observan retrocesos porque hay un avance también de una derecha ultraconservadora que está ganando territorio. ¿Por qué? Porque ven que creen, 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 ellos creen que algunos de sus prerrogativas están en riesgo. Y entonces se cierran más y se fascistizan, hay que decirlo. Entonces yo creo que es una moneda lanzada al aire y lo que nos enseña el movimiento feminista de mujeres en este momento es que la lucha sigue y sigue. O sea, que no podíamos dar por sentado nada y que tenemos que seguir profundizando derechos y tenemos que hacerlos transversales. O sea, yo creo que ese es el tema. Y que nos faltan muchos espacios por ganar y además por escuchar, porque no escuchábamos las problemáticas de otras mujeres. O sea, el problema, por ejemplo, en México de las mujeres indígenas, bueno, estaba invisibilizado por la lógica colonial de nuestro país, pero solo ellas pueden hablarnos de eso. O sea, nosotros no podemos suplir sus voces. Son ellas las que hablan por sí mismas. Entonces yo creo que es una moneda lanzada al aire y que tenemos que seguirnos organizando, no más. Sí, sí, de hecho sabemos que las mujeres indígenas no utilizan siquiera la palabra feminismo porque es totalmente ajena. Dicen que no está ahí. Y algo que yo creo que sí tenemos que valorar muchísimo es esta fuerza de esta nueva generación de las jóvenes feministas, no menospreciar su fuerza, no menospreciar su presencia, porque también ellas votan. Estamos viéndolo en países de Europa, como la izquierda está perdiendo el voto del feminismo. Y hay un hashtag clarísimo que dice, feminismo no vota traidores. Entonces la izquierda tiene que ser súper consciente. Aquí sí voy a deslizar una pequeña crítica a mi querida 4T. Yo he marchado con la izquierda desde hace décadas. Y sí, me duele mucho ver la ciudad llena de valles. Creo que ese es un mal mensaje para las jóvenes. Ver monumentos, palacios. A ver, ¿tú piensas? Esas valles. Yo ahí dije, pero entiendo. Yo lo voy a resumir porque también tiene que ver con una historia de cosas que han sucedido. Al inicio del gobierno no se ponía nada. Y qué pasó, justo hubo mucha destrucción. Y no hablo de justo el ángel, edificios o paredes o muchos negocios, muchas casas de habitación de la zona en donde pasa la manifestación. Y creo que hay un reclamo muy legítimo también de esa parte de la población que dice, todo bien gobierno con que resguardes la manifestación. O sea, resguardes el derecho a la manifestación. Pero luego, y nosotros, lo que decía al principio, tú tienes que guardar el orden público para todos, no solo para los manifestantes, las manifestantes en este caso. Y lo segundo que se decidió, primero eso, la policía no interviene en nada. Y pasaron todas estas cosas y estos reclamos. Lo siguiente fue, ponemos una valla de policías. Porque hay que resguardar eso también. Y así les fue a las policías. Y así les fue. Y entonces eso sí genera, creo, el que te digan, cuida más la policía a la pared que a mí. Porque sí, en efecto, estás poniéndolo para que resguarde el bien de alguien más mientras tú pasas. Y entonces sí generas esta casi invitación a la confrontación. Y polarización, claro. Y entonces incluso en Palacio Nacional, que ha sido muy criticado, la primera vez que se pusieron vallas fue hace dos años, en la marcha del 8 de marzo de 2021, que se pusieron vallas. Pero es que la anterior ocasión de la manifestación, el 25 de noviembre de 2020, pues se tuvieron que poner mujeres. Y fue un momento muy tenso y muy peligroso. Y con muchas lesionadas. Con muchas lesionadas, quemadas. Entonces es como un poco el costo-beneficio de ponemos vallas, porque hay que resguardar los bienes de alguien más. Insisto, ni siquiera es tema de los monumentos. Claro que también es nuestra obligación resguardarlos, porque si no, ¿qué tipo de autoridad seríamos? Yo entiendo, yo también soy feminista, también estoy enojada. También he marchado muchos años. Antes de estar en la policía, también marché. No lo digo porque ahora no pueda, sino porque me toca otro lugar en la manifestación. Y las vallas son para eso. Es un poco de análisis del costo-beneficio de cuidas a los demás y sus bienes. No hay confrontaciones entre personas. Y es eso, básicamente el tema de las vallas. Esta reunión que tuvieron policías con activistas, ¿se llamó por la marcha que todos queremos? Sí, las marchas seguras que todas queremos. Las marchas seguras que todas queremos. En el caso de Palacio Nacional, dices, yo puedo entender que quieras entrar a Palacio Nacional y quemar Palacio Nacional, pero como autoridad... Sí, pues, ¿cuál es la intención de tirarle a Palacio Nacional y querer entrar? Porque hay un presidente que vive ahí, ¿no? Hay una protesta, ¿no? Incluso, o sea, sí es contra eso. Pero como autoridad, pues, tú tienes que decir, de menos te tengo que impedir, intentar impedirte hacer eso. Yo no te puedo abrir así para que entres y quemes Palacio Nacional. No se trata de la pared. Lo único que hay que nada más limitar son los gases. Y eso es otra semana. No hay gases. Por favor, los gases. No hay gases. Si son un exceso. No hay gases. La policía no adquiere... Es legal el uso de gases en ciertas circunstancias. Lo es porque lo marca la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Pero en el gobierno de la Ciudad de México se dio la indicación desde diciembre de 2018. No se usan gases. Eso no quiere decir que no hay gases en la manifestación. Sí, porque a todos nos ha tocado que nos llegue gas, digamos. La policía lo dice también. La policía, las mismas compañeras lo dicen. A nosotras nos gasearon, nos tiraron gas. Sí, y uno anda en la marcha y de pronto hay gas. Nosotras nunca... Nosotros en la policía nunca hemos negado que hay gas porque las mismas policías lo reportan. Pero la policía no tiene gas. No compramos gas. Desde diciembre de 2018, la policía no compra gas. No tenemos gas. Oye, pues nosotros nos tenemos que retirar. Sí. Ya se nos acabó el tiempo. Este... Pues vamos a seguirnos viendo. Quedan invitadas a perpetuidad a este programa. Sí, muchas gracias. Este a ver, ¿no es un casa? Muchas gracias. Se quedaron muchas cosas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Y, pues, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Por favor, recomienden este programa, véanlo muchas veces y nos estamos viendo aquí en Chamoto TV. Muchas gracias. 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 Gracias.